Bueno, en relación, usted sabe cómo son las redes sociales, ¿verdad? Se hablan muchas cosas, inclusive esto lo pudo ver aquí, gente que habla por todo lado y al final de cuentas ni siquiera da la cara para las situaciones que se enfrentan. Yo, en mi disculpa, lo que pedí, pues prácticamente fue porque, no porque me prestara ese tipo de comentarios con respecto al doctor, sino porque tal vez no tenía clara la labor de él, ¿verdad? No sabía en qué caso o cómo era que funcionaba el asunto, pues me había ido enterando igual, porque no soy de andar por todo lado y creer lo que dice la gente. Pues entonces, de una forma personal, como transparente que soy, pues ofrecí mi disculpa. ¿Qué es lo que propone, usted? Vi que propuso varias cosas como para tratar de ayudar y colaborarle a la Junta Directiva. Pues prácticamente con esto, también parte de lo que se habla por fuera es que no se le brinda la oportunidad a compañeros de poder elaborar y pues dar su granito de arena a lo que es el equipo, ¿verdad? Pues nosotros ahí, los que siempre estamos en las malas y las malas en la gradería, pues sabemos personas que hemos podido participar en el campo profesional y pues tenemos ideas muy concretas en las cuales puede venir a colaborar con lo que la directiva quiere, que es recaudación de fondos para poder subsistir. Un compañero lo decía en reunión, una empresa con números rojos debe de cerrar. Se habla inclusive por todo lado que para que el equipo subsista, pues tendrían que venderlo. Pero igual, si nos dan el chance a personas que estamos por fuera con ideas, pues podemos plantear cierto tipo de situaciones. Gracias.